Bueno, vamos con otro domingo de zascas para los non-seyers y los pesimistas. Vamos a por ello. Y lógicamente, antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención, de hecho, a la aplicación de OneFootball, que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD, si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Efectivamente, de verdad, aquí con todo el respeto del mundo, como siempre, desde luego en J Real Madrid, para todas y cada una de las informaciones que salen sobre Haaland, pero es que hay algunas que dentro de que uno pueda ser pesimista, hay otras que es que de verdad son demasiado cantosas. Bueno, pues para que os quedéis tranquilos, a pesar de lo que dicen en marca, que un día te dicen blanco, otro día te dicen negro, hoy Sebastián Kiel ha querido salir a la palestra, director deportivo del Dortmund, para decir y negar, por supuesto, los informes que dicen que Erling Haaland ya está de acuerdo con el Manchester City y que todo adelante. O sea, estamos hasta las narices ya de decirlo y concretamente desde mi canal, yo no sé cuántas veces he repetido que yo personalmente me mantengo siempre firme en mi postura, que sí, que puede que el City nos pueda barrer la oferta de la mesa, que se lo lleven, que sí, que no está cerrado, pero hombre, vamos a esperar a que den la última palabra. Si la cosa estuviera tan mal, ya habrían dicho algo, ¿me entendéis? Así que en este sentido tampoco temáis, tampoco a cada noticia, a cada tuit, como el que os retuiteaba de Ramón Álvarez de Mon, os volváis locos. Qué bueno, que a él le puede llegar la noticia de que la cosa pues pinta para el City y tal y cual. Bueno, pero vale, tranquilos, de momento no se ha anunciado nada. Y al final lo que ocurre es que alguien del Dortmund sale justo después de ellos, de habernos vendido todo el pesimismo, sale alguien del Dortmund y dice, oye, que aquí no hay nada, y ahora qué, nos quedamos todos otra vez con la cara de Sota. Así que, una vez más, de verdad, tranquilos.